¡Suscríbete al canal! Es por eso que vamos a conocer un poco más sobre la rica historia que tiene el interior de Santiago del Estero y para saber e indagar e investigar cómo llegó este tacho que aparentemente pertenecería a la Segunda Guerra Mundial, a los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos jerarcas nazis y sus familias llegaron hasta el sur del país para erradicarse y escapar de la guerra. Vamos a conocer un poco más sobre la historia que tiene el interior de Santiago del Estero. Acompañando a visitantes de la Villa Quebracho, llegamos hasta la casa de esta familia, la familia Serrano. Su dueña es Mercedes, doña Mecha, como le decimos nosotros cariñosamente. Y bueno, estuvimos compartiendo con gente de Córdoba y un señor, un ex paisano de aquí que se radicó en Buenos Aires muchos años. Estábamos compartiendo en esta casa y bueno, caminando en el patio nos dimos con la sorpresa de encontrar este tacho que tiene un valor histórico muy importante porque tiene que ver con la historia de la humanidad. O sea, su valor es a nivel mundial, digamos. Un tacho con la cruz esvástica, esto nos llevó a ir investigando. Hay otra información que tiene que ver con la firma GEL, que aproximadamente entre el año 30 y el año 40 lanzó una línea de combustible, de naftas precisamente y de aceites, de lubricantes, que llevaban como símbolo la cruz esvástica. Esta, cuando sucedió la segunda guerra mundial, esta línea de esta firma, digamos, GEL hizo desaparecer esa línea de lubricantes y combustibles. Por lo que pueden haber quedado también, o es común que podamos encontrar en algún punto del país latas que tengan esta cruz impresa, digamos, ¿no? Es común que nuestros paisanos vayan a trabajar a la pampa húmeda o al sur o al río negro, a las estancias, a hacer sus trabajos. Es común también que ellos traigan muchas cosas que sus patrones les regalan, ¿no? Podemos encontrar diferentes cosas. Hasta hay gente que ha traído, por ejemplo, sulquis, diferentes objetos, botellas, diferentes tipos de tarros, de latas, que se han traído herramientas que son, aparecen aquí en el norte argentino, digamos, pero que han sido traídos por los peones golondrinas que son, que van temporariamente a trabajar al sur.